Alicante, España, las playas de Elche, el Campelo, Torrevieja y la ciudad de Alicante fueron cerradas este fin de semana luego de que un niño de 11 años de edad fuera picado por una carabela portuguesa, conocida también como «falsa medusa» cuando se encontraba en la playa de la marina. El menor jugaba en la orilla del mar cuando la carabela lo picó en el antebrazo, por lo que fue atendido de inmediato por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Médicos determinaron que la herida no era de gravedad y el niño fue dado de alta tras pasar varios días hospitalizado. En tanto, las playas de la zona fueron cerradas al público en espera de nuevos avistamientos de carabela. Esta nota incluye información de 2.0 minutos.es en esta nota, España, calavera portuguesa, niño menor de edad, playa Alicante.